Víctor Velasco Orozco, diputado federal por el Distrito 3 con cabecera en Actopan, acompañado por el alcalde de Tlahuelilpan, Jaime Moreno, inauguró el techado de gradas del campo de fútbol Trinidad Olguín Dorantes del mismo municipio. Ahí, Velasco Orozco habló de la importancia de cumplir los compromisos hechos en campaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.